...responsabilidad de este sinvergonzón de Tres Patines. Además, ¿sabe usted que hubo cuatro heridos? ¿Cuatro heridos? ¡Ah, hubo heridos! ¡Cuatro! Secretario, en el acta dice... Sí, señor, cuatro heridos. ¿Y cómo no me lo dijo usted? No me lo preguntó. Cuatro heridos. Tres Patines. ¿Qué? ¿Qué dice usted a esas acusaciones? Yo, que eso es inverídico todo, chico. Que no es... Inverídico. La acusación está completamente falsa. Sí, falsa. Se ve que los acusadores están titubeando en la pronunciación, chico. ¿Cómo titubeando? Hay enredos de lengua que no se concibe, ¿comprende? Sí. Cuando se habla con la diapanidad de la vida, chico. Y usted sí, usted sí está hablando con diapanidad. Pero fíjate cómo estoy hablando yo, chico. ¿Comprende? ¿Qué pasó? Ellos me contrataron a mí para que yo lo organizara en el espectáculo. Ah, que me dieran lo organizan. No, no, para que yo lo organizara en el espectáculo, para que yo lo armara. Hago, hago, hago. Orga, Orga, Orga. Orga estaba allí trabajando también. No, 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 organizara. La que venía a los refrescos. Organizara. Sí. Para que organizara la cosa. Sí, señor.